Acá estamos en nuevo yo Hola amigos y amigas Acá estamos en nuevo yo Vamos a poner Si no me gusta poner nada Y si no me gusta poner mal Lo único que quiero poder hacer Es todo esto Para que ponemos mal La cámara Por favor ahí está Ahí estamos yendo Uh, perdón por la cabeza Mmm Pero ¿Qué está haciendo? Pero Que se apura, que se apura, que se apura 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 Que se apura Bueno Yo Este es Marcela Por Un Black Un Peer